Estamos haciendo una campaña apostando a la lectura infantil, que los niños puedan llevarse sus libros en estas vacaciones. En ese sentido hemos traído ya sobre la mitad de esta primera parte del año varios títulos muy bonitos de Pequeño Editor y de Limonero a través de EDUIM, el editorial de la Universidad de Villa María. Así que, bueno, por nuestra fanpage estamos promocionando un poco esos títulos porque apostamos que los niños que empiezan a leer de pequeños van creando ese hábito, valorando la lectura, disfrutando de ese momento, que es tan íntimo por ahí con uno mismo o con papá o mamá o tíos, quienes sean que acompañen en esa instancia. Hemos incorporado el horario de atención a la tarde para darle la oportunidad a la gente que viene a la universidad y vive en la universidad su vida académica o laboral por la tarde, que pueda visitar la librería también. Así que estamos de lunes a jueves, de 10 a 13, de 15 a 17, y los viernes también de 15 a 17. En ese sentido seguimos apostando por este doble horario a partir del próximo cuatrimestre. Nuestro anhelo es ampliarlo más, que esté todo el día, que sea una librería de puertas abiertas. Pero bueno, ahí vamos de a poquito con esos pequeños avances y esos pequeños logros, así que estamos muy contentos y muy contentas también en el equipo. Hemos incorporado bastantes editoriales que nos interesaba tener. Por supuesto, difundiendo todas nuestras publicaciones, que este año hemos sacado lindísimas novedades desde Unirío.